La tradición de los reyes magos es bellísima. Según los evangelios apócrifos, María agradece a los reyes sus regalos, regalándoles a su vez un pañal. Queremos pensar que el pañal estaba limpio. En todo caso, cuando los reyes magos regresaron a sus tierras en Oriente, demostraron que el pañal se trataba de una auténtica reliquia. Lo colocaron al fuego. El pañal no se quemó. Lo que daría en las industrias de pañales por dar con la fórmula de aquel prodigio. Si quieren saber más, los invitamos a leer el libro del Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, escrito por Pablo Alarcón y Héctor Zagal, editado por Planeta.